...donde quieras, ataca a Hispano. Bonita pelota sobre Maba, avanza a toda velocidad, ¡Tiro! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Cómo que era una premonición, mis palabras! ¡Gol del Hispano! ¡Gol de Banco Atlántida! ¡Gol de Banco Atlántida, señoras y señores! ¡Empató el partido! Se acaba de empatar el juego aquí en la ciudad de Puerto Cortés. Comienza a tomar el ritmo que todos esperábamos de este juego. Es el Baba Huití que acaba de empatar el juego. Ahí está la repetición de Banco Atlántida en el gol. Que te recuerda, el banco que conoces y te conoces siempre con más productos, más beneficios y más ventajas. El Baba llegando en los linderos del área grande. Sáquese, remate que se va a meter allá en la esquina. Y el balón al fondo de la red. Sandro Cárcamo no puede hacer nada por esta pelota. Hispano lleva uno. El equipo platense de Puerto Cortés. Un gol en el primer tiempo, el Vinjai dos. Sí, pero no puede dar esas concesiones.